Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver la razón de los cambios morfológicos en la anemia megaloblástica. ¿Qué es una anemia megaloblástica? Una anemia megaloblástica es un desorden, son desórdenes causados por una síntesis defectuosa del ADN. Entonces vamos a tener un problema en la síntesis de ese ADN y se caracteriza por la presencia de células megaloblásticas. Y aquí el nombre justamente nos va a decir la morfología de esas células. Megalo quiere decir grande, son células muy grandes. Y blástica nos habla de que existe un problema justamente en ese núcleo. Ese núcleo no es normal, no presenta una característica normal. ¿Por qué? Porque tiene una síntesis defectuosa de ADN, entonces ese núcleo no es normal. Entonces son células de gran volumen, de gran tamaño, con alteraciones en su núcleo. Eso es lo que se define como una anemia megaloblástica. Ahora, esos cambios se observan de una manera, vamos a decirlo así, relativamente sencilla en lo que sería la biopsia de médula ósea, que es algo que nosotros no realizamos. Pero esos cambios morfológicos tienen de alguna manera un espejo en la sangre periférica. No son exactamente los mismos, ni se ven tan bonitos, pero sí existen hallazgos morfológicos que se relacionan entonces con esta anemia megaloblástica. ¿Por qué se produce una síntesis defectuosa? Vamos a analizar un poquito cómo ocurre esta síntesis. Nosotros tenemos aquí el uracilomonofosfato. Ese uracilomonofosfato se convierte a timinamonofosfato. Para que este proceso, después esto pasa a timinatrifosfato, que es el que finalmente se va a incorporar o va a formar las hebras de ADN. Para que se dé entonces este paso de uracilomonofosfato a timinamonofosfato, se requieren dos cofactores dentro de las diversas enzimas que participan en este proceso. Uno de ellos es el folato y la otra es la cobalamina o vitamina B12. Entonces, se requieren de estos componentes para que se forme entonces del uracilomonofosfato, luego esto se forma de la timinatrifosfato y esta es la que finalmente se incorpora al ADN. Ahora bien, ¿qué pasa si existe una deficiencia en esta vitamina B12 o en el folato? Bueno, no se va a formar una cantidad suficiente de timina. No se forma una cantidad suficiente de timina. Y entonces, ¿qué ocurre? Se va a producir entonces una síntesis defectuosa de ese ADN. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que para producir ese ADN, como no se encuentra la timinamonofosfato, se empieza a emplear el uracilotrifosfato. Ese uracilotrifosfato se detecta como un error por las diversas enzimas que participan allí en la estructura y en todo lo que sería ese proceso de control de calidad de formación de ese ADN. Entonces, se detecta y eso entonces es retirado y se busca a la timinatrifosfato. ¿Qué ocurre? Que como hay poca, entonces este proceso se va haciendo muy lento. Se va haciendo un proceso defectuoso. Esto genera entonces un retraso en la maduración nuclear. ¿Por qué? Porque no hay suficiente timina, el uracilo que se está incorporando es inadecuado, los sistemas de corrección lo eliminan y tratan de buscar el componente que es el adecuado y todo esto genera este retraso en la maduración nuclear que al final genera células que son megaloblásticas, células de gran tamaño con un núcleo con irregularidades, un núcleo que no es normal. Justamente reflejo de ese retraso en esa maduración nuclear. Lo otro que sucede y es interesante es que hay una fragmentación de ese ADN. Se rompe, se rompen esos núcleos, se rompe ese ADN. Y esto es algo que nosotros sí vamos a poder observar de una manera relativamente sencilla. Esta fragmentación del ADN, por supuesto, también genera una muerte celular. Hay una apoptosis aumentada. Esto, por supuesto, está ocurriendo ¿dónde? Está ocurriendo en los eritroblastos. En esos eritroblastos que aún tienen capacidad de división, que sería el eritroblasto policromatófilo. Nosotros realizamos ya hace algún tiempo un in vivo sobre la eritropoyensis. Por acá también te voy a dejar y abajo en la descripción te voy a dejar el enlace hacia eso si quieres repasar ese proceso. Pero, entonces, en este estadio de eritroblasto policromatófilo, que es el último estadio en el cual hay división celular, entonces, se genera, entonces, esos eritroblastos aumentan su apoptosis y se genera una muerte celular de esos eritroblastos y de todos los eritroblastos en general que están allí por justamente esta síntesis defectuosa. Esto, al final, desencadena ¿qué? Desencadena una eritropoyensis ineficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos suficientes elementos formes o precursores y esto es lo que desencadena también en parte la anemia. Otra de las causas que genera la anemia es que estas células megaloblásticas, que al final nosotros vamos a tener el reflejo de ellas en la sangre periférica, que serían esos glóbulos rojos producidos en esta deficiencia de folato o de vitamina B12, también tienen una vida media inferior. Eso también, entonces, desencadena o contribuye o son los factores que generan la anemia en estas anemias megaloblásticas, lo que genera, entonces, la disminución de esa hemoglobina y genera, por supuesto, la anemia megaloblástica. Entonces, en esta anemia megaloblástica se tienen precursores eritroides megaloblásticos que son más grandes de lo normal. Tienen una cantidad relativa de citoplasma mayor, que es el tamaño del núcleo, y tienen una cromatina mucho más laxa. Esto es lo que se observa en médula ósea y esto, de alguna manera, también lo vamos a tener como un reflejo en sangre periférica. Aquí es importante destacar que como en esa célula tenemos ese retraso en lo que sería la producción de ese ADN, esa célula se divide menos. Sin embargo, toda la maquinaria involucrada en la producción de la hemoglobina está en buenas condiciones, en óptimas condiciones. Entonces, la hemoglobina dentro de esa célula se sigue produciendo en una cantidad normal. El problema es que esta célula termina teniendo un mayor volumen porque no justamente hay un menor número de divisiones. Y muchas de estas células terminan muriendo y generando, entonces, esa eritropoyesis ineficaz. Así tenemos que vamos a encontrar que para estas anemias megaloblásticas se dice que existe un asincronismo de maduración. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una maduración nuclear que está retardada justamente porque hay problemas en la síntesis de ese ADN. Pero la maduración citoplasmática es totalmente normal. La hemoglobina se está produciendo de una manera normal. Ahora, esa maduración nuclear retardada lo que conlleva es que las células no se dividan. No se dividan en los tiempos en que deben dividirse. Entonces, como tardan mucho en dividirse, esas células terminan teniendo un mayor volumen. Y por eso es que estas células son macrocíticas o esos eritrocitos que nosotros vamos a observar son eritrocitos de gran volumen, de gran tamaño. Ahora bien, este aspecto megaloblástico no solo va a estar presente en la serie eritroide, también va a estar presente en las otras series. Vamos a encontrar precursores de granulocitos, sobre todo lo que serían metamielocitos muy grandes, de gran tamaño. Y también vamos a encontrar megacariocitos que son de gran tamaño, con núcleos que son bastante irregulares, bastante inmaduros. Sin embargo, eso se ve en médula ósea. Sin embargo, hay un reflejo de ello en sangre periférica. Y eso es lo que nosotros vamos a observar en el frotis de ese paciente con estas anemias megaloblásticas. Y esto fue parte de nuestro en vivo, la hematología en la anemia megaloblástica. Gracias. 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 Gracias.